Tropicana la la la, Tropicana la la la, Tropicana la que me gusta escuchar Chiste actuado, en este chiste intervienen Choncho en el papel del esposo Y este amigo de ustedes en el papel del amigo del esposo Defectos especiales todos los de las redes de Tropicana y compadre, el compadre Dirección Enrique Segoviano Cierto día, un amigo, apuesto él, estaba hablando con otro amigo y le estaba contando algo que le sucedió Escuchemos ese dramático momento Ay hombre Choncho, lo veo preocupado Estoy, estoy tristísimo, imagínese que Sí, sí lo veo acabado, ¿qué pasó? Estaba hablando en el WhatsApp con mi mujer, hombre Yo había quedado con ella después de vernos el lunes El lunes Sí, pero entonces yo por caerle de sorpresa el domingo, nos estábamos escribiendo Entonces yo dije, no, mejor le caigo el domingo El domingo Y llego yo el domingo y estaba con otro mal No, eso te tiene acabado Sí, me tiene destrozado Pero no se preocupe, de pronto fue que ella no recibió el WhatsApp Tropicana, la la la, Tropicana, la la la, Tropicana, la la la, Tropicana, la que me gusta escuchar Así que te lo